Y la miel, miel de la niña Y la miel, miel de la niña Y la miel, miel de la niña Y la miel, miel cuando Dios Y la miel va caminando Cuando Dios va, va Cuando Dios va cantando Cuando Dios va, va Y la miel, miel de la niña 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 Y la miel, miel cuando Dios Y la miel va saltando Cuando Dios va, va, cuando Dios va calmando Cuando Dios va, va, y na miel miel leilani Cuando Dios se ríe de mi alma Cuando Dios se ríe de mi alma Cuando el sol calienta el agua Y na miel miel leilani Y na miel miel leilani Y na miel miel leilani y la mierda y él i i i i ¡Gracias por ver el video!